¿Qué pasa con los gatos? Esto como un punto de acopio, no de acopio, sino un punto de las personas que quieran adoptar a un gatito puedan venir acá a mi negocio, entonces hacemos las coordinaciones, yo me contacto con los chicos, me pueden dar su teléfono y me contacto con los chicos para que puedan adoptar. La idea, me comentan que hay 33 gatos en situaciones terribles que necesitan ser auxiliados, todas las personas que quieran adoptarlos, por favor, apoyen a los chicos, hay que adoptar, hay que tratar de salvar a esos gatitos que necesitan mucha ayuda. Ahora también la ayuda pueden hacer llegar acá, ¿verdad? Esto, no, ellos creo que tienen otro punto de acopio, yo prefiero no meterme en puntos de acopio, ¿no? Lo que puedo ayudar es que sea un punto de acopio, un punto para que sea para adopción, ¿no? Todas las personas que quieran adoptar se pueden acercar y pedirme referencias para yo contactarlos con ellos, o si no también a través de su página de ellos, de ADA, pueden pedir esto, la adopción de los gatitos. Ellos van a publicar las fotos de los gatitos que están en adopción, ¿no? Necesitamos sacarlos de ahí urgentemente, no se pueden quedar ahí porque no están en condiciones adecuadas. ¿Ustedes van a continuar con el caso, de repente la persona que venga a adoptarlos, ustedes van a continuar, que estas personas cumplan de repente con la salud, con su comida, con todo? La idea es eso, que se estén en las personas que no quieran realmente ayudarlos, ¿no? Más bien que se acerquen las personas que quieran ayudar a sus gatitos, que quieran salvarlos, que los que tengan como mascota, ¿no? Esto, la idea es eso, que las personas que no realmente no quieren ayudar que se estén, más bien que las que quieran ayudar, sí. ¿Ahora cuál es tu dirección para la gente que pueda saber dónde acudir? Bueno, esto, mi caso está al frente del 2109, pueden acercarse las que quieren adoptar, ¿no? Pedir informes de los gatitos, les voy a pedir a los chicos que me den esto, las fotos, ¿no? Para que la gente pueda escoger qué gatitos quiere y de ahí ellos los traerán y acordar un día para que sea dado la adopción.